Pues un cordial saludo raza pues hoy nos tocó visitar este lugar bonito Puebla, Puebla, México, pues un cordial saludo a la gente que se ve a sus hijos, que necesito los bandillas, la isla mexicana, gracias por suscribirse a nuestro canal en Youtube, en Facebook y en TikTok, pues aquí estamos pues caminando un ratito para conocer las calles de este hermoso lugar en Asensingo a toda la gente bonita que nos está más que nada contactando, pues aquí vamos a cruzar para el otro lado pues que Diosito los bendiga más que nada, seguimos pues más que nada visitando, visitando aquí los bonitos lugares pues de Puebla que nos ofrecen después poco a poco vamos visitando otros lugares, otros pueblos, pues si más que nada no es un pueblo, ya se puede decir es una pequeña ciudad porque está muy 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 grandecita y pues más que nada todos mis amigos de Asensingo, muy buenos amigos aquí en Asensingo, amigos, familia aquí en Asensingo, pues ahí se puede ver, ahí están los carros de carga con la caña, pues ya listo, está prácticamente el proceso para el proceso, más que nada, está ahí en el azúcar y miren que hermosura, desde aquí estamos desde aquí a las horas, pues de las 10 de la mañana, pues estamos a Chambis, a Mogrero, 10 del 2024, que Diosito los bendiga aquí pues el tiempo a tiempo solamente queda como recuerdo, creamos historia, miren, muchos muchos mototaxis y combis y mucha transportación y pues este, aquí pues más que nada saludándolos y queridito los bendiga, vamos a seguir caminando un prato para que tengamos un poquito más de video, para que pues la gente disfrute ya que pues los que no pueden venir pues puedan disfrutar y los que andan para acá pues también un cordial saludo a toda la gente bonita de todas las partes de México a todos los estados, que Diosito los bendiga, nosotros este pues, la descendencia viene de acá de prácticamente Puebla y pues de Pueblo son pequeños, pero pues gracias a Dios con mucha, mucha tradición y gente trabajadora y pues ahí les mandamos saludos, un cordial saludo a todos ustedes, que Diosito los bendiga y recuerden, hagan el bien sin mirar aquí y hasta pronto